¿Qué más pues? ¿Cómo vamos? Hoy estamos con la Honda SH-150 Esta máquina es una motocicleta 150 centímetros cúbicos refrigerada por líquido tiene el radiador acá en la parte de adelante con su ventilador y su tarro auxiliar Esta motocicleta es freno de tambor en la parte de atrás freno de disco en la parte de adelante de dos pistoncitos La motocicleta cuenta con sistema CVS en donde al accionar el freno delantero se activa el freno trasero Esta particularidad viene ya que por acá tiene una guaya que ayuda a que se active en un 25% la frenada del freno trasero Una motocicleta de 15 caballos de fuerza que tiene un estilo scoopy Esta es la SH-150 y la hay en versión 125 y la hay en versión 300 centímetros cúbicos Esta es la versión 150 en Europa o por lo menos en España esta motocicleta tiene acogida y no tiene acogida ¿Por qué? Porque las personas que tienen carnet para conducir 125 pues no la pueden llevar y los que tienen carnet para llevar motos más grandes pues de pasar de una 125 a una 150 ya se pasan una 300 una 250 una 500 o a motos de mayor cilindrada ese es de pronto el problema que tiene esta motocicleta pero es una muy buena máquina con buen torque con un corte muy bonito el sillín es cómodo tiene digamos que un buen frenado aunque en la parte de atrás por ser de freno de tambor tiene un poco de falencia tiene muy buen chasis su chasis es la verdad muy robusto y es refrigerada por líquido entonces vamos a estar hablando de esta motocicleta les voy a estar contando cositas hoy estaba mirando el nivel de refrigerante lo estaba completando estaba mirando el tema de los frenos y otras cositas como tal por acá les dejo entonces más o menos este dato de la Honda SH